El próximo miércoles, con el apoyo del Congreso de la República, se realizará en la Plaza de Bolívar de Bogotá el lanzamiento del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco. Con esta pequeña muestra los invitamos a la emisión de nuestra próxima semana. ¿Nos vemos? Por supuesto, será un hecho, nos vemos. Un gran concierto de lanzamiento oficial de nuestra versión 58 del festival. La banda sinfónica de vientos, la Reina Nacional del Bambuco, interpretando al San Juan de los Huilenses, además de artistas huilenses de música campesina, rajaleñas, andina colombiana y chirimías y música andina, que es la parte sur del departamento. Todos con realmente invitados, 30 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, aquí, en la Plaza de Bolívar. No dejen de perderse.